Género. Ficción realista. Pregunta esencial. ¿Qué haces en tu escuela? Lee acerca de una visita inesperada en la escuela. Mimo va a la escuela. Aida Marcuse, ilustrado por Isa Zapata. Bienvenidos al primer grado. Esta mañana en la escuela vamos a jugar. Hay un gato en mi clase. El gato es Mimo. Veo que hace Mimo. Me mira y se para. Juego con Mimo. Me gusta Mimo. Es el gato de la clase. Es mi gato en la clase. A la escuela con Aida Marcuse. A Aida Marcuse le gustaba mucho ir a la escuela. Y siempre le encantaron los gatos. También le gusta escribir cuentos y poesías. Leer, cuidar las plantas de su balcón y cocinar cosas ricas para su familia. Propósito de la autora. Aida Marcuse nos cuenta que pasó el día que su gato la siguió hasta su clase. Dibuja algo que te pasó a ti en la escuela. Aida Marcuse. Gracias.